Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina hoy vamos con un video de balística pura para aquellos que les gusta el tema vamos con balística interior recordarán los memoriosos cuando hablé del fusil FAMCA del proyecto FAMCA que fui muy crítico y una de las críticas más importantes que le hice es que el problema que tenía por el corte del cañón y que el PEC o punto de estricta combustión le quedaba en el límite o incluso afuera bueno, ahí vamos a hablar puntualmente del PEC o punto de estricta combustión vamos a explicar qué es para eso traje un cañón de Mauser 765 en estado original, un cañón viejo ya en desuso lo pueden ver acá y un cañón seccionado, completamente seccionado de fusil FAL 762x51 NATO un cañón de fabricaciones militares esta es una donación que nos hicieron desde la provincia de Santa Fe este hermoso cañón seccionado así que agradecemos mucho al ingeniero que nos lo donó y hoy lo vamos a usar para esta hermosa clase sobre punto de estricta combustión y como podrán ver acá tiene unas marquitas que dice con esta tiza que tengo acá que es precisamente para ir mostrando las distancias bueno, vamos a explicar un poquito cómo funciona, qué es el PEC les pido que miren este gráfico acá, este ya lo he mostrado cuando hablamos del Freeboard es un gráfico de presión en recámara este lo hice hace años y bueno, lo sigo usando porque me gusta cómo quedó esto que tenemos acá es presión máxima esto que está acá es el punto de estricta combustión ven que está acá esto es la presión en boca y acá nos marca la zona de combustión y la zona de expansión ¿qué sucede? cuando se produce el disparo hay una curva de presiones que es casualmente esta que ven acá hay una primera mitad de la curva de presiones hasta que se llega al punto de estricta combustión o PEC el punto de estricta combustión o PEC es el punto donde la pólvora en teoría está combustionada pero todavía sigue generando presión positiva de gases entonces esta parte se denomina la primera parte zona de combustión y a partir del PEC del punto de estricta combustión se denomina zona de expansión ¿se entiende? entonces tenemos zona de combustión zona de expansión ¿por qué hay una tabla hecha en rojo y una tabla hecha en azul? porque una representa como sería un arma con frivor y otra representa como sería un arma sin frivor el que es sin frivor es el que está en rojo como vemos el pico de presión es mayor y el punto de estricta combustión está más adelantado o sea es mayor la parte de combustión con relación al que es con frivor que el punto de estricta combustión está más retrasado una de las formas de retrasar que ahora después vamos a ver el punto de estricta combustión es incrementando un poco el frivor hay varias formas dentro de un límite no es que sea infinito pero hay algunas cosas que se pueden hacer para adelantar o retrasar el punto de estricta combustión ahora dice bueno pero de qué me sirve a mí saber todo esto para qué qué importancia tiene esto para un fusil bueno obviamente en todos los calibres tenemos distintos puntos de estricta combustión en los calibres calibre 30 militares tradicionales 30-06 308 Winchester 8x57 7x65x54 Mauser Argentino 7x57 Mauser Español que no es un calibre 30 pero bueno entran todos ahí todo ese tipo de calibres militares estándar clásicos el punto de estricta combustión está aproximadamente en las 16 pulgadas acá como pueden ver en el cañón de FAL seccionado a la mitad que es un cañón originalmente de 21 pulgadas cañón original de FAL modelo argentino de 21 pulgadas acá está marcado el punto de estricta combustión en 16 pulgadas eso qué quiere decir que justo se va a dar acá bueno si yo uso una pólvora un poco más rápida probablemente se va a dar acá si yo uso una pólvora un poco más lenta se va a dar acá se entiende no si tengo una alguna algunas características por ejemplo puntas más pesadas si yo tengo puntas más pesadas y el punto de estricta combustión va a ser un poquito más acá con la punta más liviana va a ir un poquito más atrás si le modifico el freeboard le pongo mayor freeboard voy a tirar un poquitito hacia atrás el punto de estricta combustión pero siempre vamos a estar jugando por acá no es que va a ir por acá se entiende lo que estoy explicando ¿no? es muy importante esto porque hay gente que dice bueno se puede modificar bueno pero siempre es muy poco lo que se puede llegar a variar entonces ¿qué es lo que sucede? ¿cuándo? ¿hasta dónde puedo cortar yo el cañón? bueno el falo original es de 21 pulgadas había una versión que se fabricó acá que era bastante bien que estaba hecha por los belgas diseñada por los belgas que lo cortaba en 19 pulgadas entendiendo que la longitud mínima razonable para un fusil como el fal 7 de sentido por 51 nato estaba en las 19 pulgadas que las marqué acá para que nos vayamos orientando 16 pulgadas es acá que es el PEC es 406 milímetros 19 pulgadas que es el corte más reducido que hizo Herstal en Bélgica es 482 y 21 pulgadas es 533 ¿está? pero bueno eso es lo que yo quería explicar del punto de estricta combustión ahora ustedes me dirán bueno pero ¿y qué pasa si yo lo corto justo en el límite? si yo lo corto en el límite lo que puedo llegar a tener bueno voy a tener varios problemas vamos a hablar de la precisión primero la más clásica voy a tener problemas de precisión porque voy a tener una gran turbulencia en boca una gran turbulencia en boca que me va a traer problemas de precisión voy a tener problemas de erosión anticipada del tubo cañón porque voy a tener acá combustión entonces voy a tener un reflujo de llama hacia el interior del tubo cañón ustedes saben que cuando se produce el disparo se produce el efecto flash hay una serie de efectos que se producen pero si yo tengo los gases una cosa si tengo gases incandescentes en el periodo de expansión y otra cosa si tengo el polvo la combustionando en el periodo de combustión entonces lo que tengo es un reflujo y una erosión anticipada de la boca del cañón que es gravísimo porque al tener erosión anticipada en boca del cañón se daña lo que se denomina pluralmente la corona que es como cuando uno ve el cañón de frente que es el estriado el estriado en la boca que es lo que nos da el 80% de la precisión si ustedes tienen un cañón que está erosionado hasta la mitad la primera mitad y la segunda mitad del cañón está bueno probablemente el fusil pegue razonablemente bien si ustedes tienen un cañón que la primera mitad está en 9 y la segunda mitad está erosionada el fusil va a pegar para cualquier lado porque lo que te define la precisión en un 80% es la última parte entonces tener una erosión anticipada en la boca del cañón es catastrófico desde el punto de vista del resultado voy a tener un inmenso rebufo un fogonazo terrible voy a tener un ruido desproporcionado con relación al calibre lo normal para el calibre y otra cosa que voy a tener es una pérdida importante de velocidad inicial o sea si tendría que salir normalmente 800 metros por segundo voy a tener una importante pérdida de velocidad inicial muy importante entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta ¿por qué tratamos el tema este cuando hablamos del FAMCA? porque ustedes saben que a mí el proyecto FAMCA nunca me gustó precisamente porque implica recortar el FAL justo a las 16 pulgadas y dejando el punto de estricta combustión en el límite para mí la lógica hubiera sido dejar el cañón en 19 pulgadas como tan sabidamente lo calculaban los belgas que por otro lado son los que diseñaron el fusil así que para mí era muy importante hablar un poquito del tema de estricta combustión porque es un tema muy poco conocido pero es muy importante para tener en cuenta muchas personas a veces me lo quieren traspolar al tema de las armas cortas por supuesto las armas cortas también tienen punto de estricta combustión pero no es tan catastrófico como en las armas largas por ejemplo un revólver 357 Magnum con un cañón de 2 pulgadas y media tiene el punto de estricta combustión fuera del tubo cañón pero bueno se prioriza poder portarlo que sea chiquitito tal vez lo ideal para un 357 Magnum sería un tubo de 5 pulgadas sería lo perfecto pero bueno con 4 pulgadas también andaría bien pero con 2 pulgadas y media está el PEC afuera ahora en el caso de los fusiles es una cuestión de muchísima más importancia porque la balística del fusil es muchísimo más compleja que la del arma corta en un 223 el punto de estricta combustión está bastante más atrás entonces se pueden usar cañones bastante más cortos no es un gran problema porque es un calibre ustedes saben que el calibre es muchísimo menor entonces puntualmente tiene el PEC muchísimo más atrás y le permite cortar el cañón a longitudes muy inferiores lo mismo sería el 545x39 del AK-74 el 7 de 62x39 por ejemplo si bien es un calibre de potencia intermedia lo ideal es respetar también el PEC en las 16 pulgadas pero en 14 pulgadas se podría cortar sin mayor inconveniente o sea un AK-47 con un cañón de 16 pulgadas estaría perfecto ya en 14 pulgadas estaría jugando con fuego un fusil FAL o cualquier fusil 7.62x51 en 16 pulgadas está el límite por debajo de lo que debe ser como mínimo creo yo que no deberíamos cortar por debajo de los 18 siendo 19 un margen razonable de seguridad bueno espero que les haya gustado el video este del PEC lo quise aclarar tenía acá está la toma de gases ven la toma de gases en un punto del cañón acá está ven acá está la toma y esta es la recámara cromada pues un fusil militar con recámara cromada bueno si les gustó el tema esta es balística pura yo sé que va a tener pocas vistas pero a mí me encanta el tema denle un like suscríbanse al canal y nos vemos chau chau hasta luego